¿Es realmente lo mismo publicar un video en Instagram que en TikTok? Medio que sí, pero medio que no en realidad. Por eso a continuación vamos a hablar un poco sobre publicar videos en TikTok versus Instagram, mejor dicho Reels, pero enfocado en productos y servicios. ¿Cuál es la gran diferencia? Antes de ver algunos videos es importante entender el trasfondo de cómo viene cada una. Recordemos que Instagram, su logotipo es una cámara, su logo es una cámara que luego se fue deformando con los años porque básicamente Instagram comenzó con las fotografías, luego comenzaron a sumar videos, Instagram TVs y demás. Hoy estamos con los Reels que es una copia directa de TikTok, pero Instagram viene del pasado directo de las fotos. En cuanto a TikTok, TikTok siempre fue música, baile, video. Entonces es de esperar que la diferencia ya sea notoria. En TikTok funciona mucho más el contenido estático o que vos puedas hacer pequeños movimientos con música, con transiciones, pero si nos vamos a TikTok no podemos poner ni una foto. En TikTok sí o sí tenemos que ir con videos sumamente dinámicos y donde haya movimiento. Por ejemplo, te veamos compartir algunos videos que encontré en TikTok como grandes ideas para empresas, para pymes y demás y vamos a ver por qué es que les va tan bien y por qué es tan buenísimos estos contenidos. Miremos el primero. Esto que tú estás viendo aquí no es fácil. Tú sabes cuántos años de flow tú tienes que acumular para llegar aquí. Muchos. Porque esta vaina no se trata de ser bonito. No. Esto se trata de flow. Flow de la mata. Flow del que fluye de la fuente original. Es buenísimo este video. El video me encanta por varias cosas y a las 69.000 personas que le pusieron me gusta les encanta seguramente por lo mismo. Primero por la onda que ella le pone. Agarra el video y le pone jugar con una velocidad más lenta. Entonces ella lo grabó más lento y por eso se ve su movimiento más rápido. Después fíjate las tortas que en un momento están medias como que le faltan elementos y luego le pone la crema. Entonces te da gracia el acting de ella, te da gracia su baile y te enamoran las tortas. O sea, a veces a comida y decís quiero esas tortas para mi cumpleaños, las quiero. Es una forma muy original de mostrar tus productos. TikTok funciona de esta forma. Agarrar audios que aparentemente no tienen nada que ver con mi nicho, con mi industria y darle una vuelta creativa para mostrar nuestro producto y nuestro servicio. Vayamos a ver otro caso. Vayamos al mundo inmobiliario donde lisa y llanamente vamos a ver algo bastante fácil y que puede funcionar muy bien tanto en Instagram como en TikTok. Lisa y llanamente está mostrando lo que vende, los muebles, cómo queda la habitación, el antes y el después. Ya está. Es una idea muy fácil de hacer, muy práctica y no necesitas andar mostrando tampoco la cara. Vayamos a otra industria. Ventajas de tener mi tienda de mascotas Siempre tengo juguetes nuevos Los clientes me hacen cariño Puedo dormir todo el día Pruebo todo los snacks Es buenísimo. Esta cuenta es muy buena porque vende obviamente productos para mascotas Y todos los videos los sube con este perro que recontra sumiso No todos tienen un perro así, de hecho mi caniche no es para nada así de tranquilo Y no es fotogénico tampoco Y el perro es quien lleva adelante el storytelling de la marca Encontraron la forma para reírse todo el tiempo y compartir contenido humorístico en base a lo que el perro está diciendo o está compartiendo Entonces todos los challenges esta marca los hace con su perro Nosotros los domingos Servil, fuego Se está calentando señor ¿Cómo dices? Calentando señor ¿Calentando? ¿El sol se va a calentar más? Un segundo más Y un momentito chiquitito más Impecable O sea el audio no tiene absolutamente de vuelta No tiene absolutamente nada que ver Y fíjate la forma creativa que ellos le dan a este video 10 de 10 Que pinche necesidad de andar decorando así de verdad Los vecinos van a pensar que somos gente satánica ¿Eh? Ve la niña Que pinche miedo Donde tiembra salgo y se me olvida Voltea y me da un infarto y aquí quede No limpia ni su pinche cuarto y quieren andar decorando Y luego ¿Quién va a limpiar? ¿Tu pendeja? ¿Tu pendeja? ¿Pura madre yo limpio estoy? ¿Tú es del demonio? Tú no mija ¿Tú todavía no? ¿Se me vaya pinche a jalar las patas? Es buenísimo Es buenísimo Por Dios Estos contenidos en TikTok La rompen un montón TikTok es una buena oportunidad para reírte Reírte de tu día a día Reírte de lo que te está pasando Reírte de tu nicho Pero después hay otra industria que me gusta mucho Es la industria del gimnasio La industria de la salud En TikTok Hay muy buen contenido Y me gusta porque es una industria muy completa Donde agarran y te forman Hacen video reacción Hacen analítica Después te hacen una dieta de nutrición Es un nicho que te permite jugar mucho Pero después si vos vendes productos No te limites No creas que estás limitado Agarrá como esta cuenta Que vende cosas de gamers y demás Y realmente si ingresás a esta cuenta Vas a encontrar un montón de audios De los Simpsons O de cosas que vos decís No hay forma de vincularlo con tu producto Sin embargo ellos lo hacen muy bien Y de una manera muy creativa Ahora Por otro lado En Instagram Reel Si funcionan estos tipos de videos No te voy a negar que no funcionan La verdad que si funcionan Pero Instagram por su pasado fotogénico Le funciona bastante bien Jugar con fotos Y nada más Tipo animación Instagram es una buena plataforma Para hacer cositas sencillas Y efectivas Por ejemplo Esta Ya está Es un 10 Si te da hambre Funciona Es el objetivo Da mucho hambre La verdad que si Ves Estos videos que te muestro De Instagram Reflejan que funciona muy bien Que simplemente juguemos Con las fotografías Así que Si vos sos una pyme Y quizás Me decís Julián Yo no tengo mucho los productos Porque yo los compro A un mayorista Me los dan medios en bolsa Y yo de ahí los revendo Que se yo No puedo andar abriendo Bueno está bien Seguramente esos productos Tienen fotos en Google O están en las fotografías En algún catálogo Por las cual vos fuiste Los compraste Y listo Entonces Agarrá esas fotografías Y empezá a editar con Capcode Ponele animaciones Ponele transiciones Ponele textos No te limites En Instagram Podés hacer estos juegos Que te mostramos recién en TikTok Pero también podés hacer Estos otros juegos Con fotografías fijas Y transiciones Que van y que vienen Hay un montón En Instagram Para hacer Para crear Si no tenés ni idea Por dónde comenzar Y estás perdido también en TikTok Te dejo acá arriba Un video Que hicimos la semana pasada Que te va a servir Para encontrar ideas Rápidamente Y poder llevarlas adelante Puntualmente hablando De TikTok Pero también te va a servir Para Instagram Esa es la verdad Así que bueno amigos Gracias por estar aquí Una semana más Recordá de suscribirte Y de darnos tu me gusta Te lo recontra agradeceríamos Nos serviría un montón Para seguir creciendo Como comunidad Mi nombre es Julián Galeano Estoy agradecido De que haya llegado Hasta este punto del video Y nos estamos viendo En el próximo material Bendecida semana Y nos vemos aquí Obviamente por Prancet ¡Suscríbete!